hola mis amigos ya regresé bueno aquí estoy una vez más con ustedes estamos aquí con estos retales de tubos de pvc para hacer un hermoso perchero o extendedor de ropa o simplemente para colgar nuestras cachuchas nuestros bolsos infinidad de utilidades tenemos este tubo de 90 centímetros de largo es el más largo que encontré ahí hay otro pero está muy torcido estos dos tubos de tres cuartos que vamos a utilizar ya los habían desechado le vamos a dar otro uso tenemos estas que ya tienen un codo pegado y aquí está otro y cuando ya hacen los cambios en las instalaciones los botan y otros pocos y otro poco de pedazos que vamos a usar tenemos aquí cuatro tapones uno ya está perforados hay dos perforados y pues seguramente ya no los utilizan aquí tenemos este pedacito de tres cuartos vamos a cortar cuatro pedacitos de uno y medio aproximadamente de esta manera nos queda de este tubo de tres cuartos de estos pedacitos vamos a sacar cuatro pedacitos de cuatro centímetros puede ser ahí están cortados y nuestros cuatro anillos todos de tres cuartos juntamos pegamento vamos a utilizar pegamento para pvc que es muy bueno es rápido el secado y vamos a colocar el primer anillo mis amigos bueno tomamos los dos dos pedacitos de tres cuartos lo llevamos hasta la punta otro anillo de tres cuartos lo introducimos y lo llevamos hasta donde están los dos que metimos en este momento anterior nos cercioramos de que quede moviéndose juntamos pegamento y ya nos quedan los dos ejes dentro del tubo en la otra punta vamos a hacer exactamente igual solo que vamos a dejar un pedacito de tubo que nos sobre para hacer un remate un remate muy bien de esta manera y como ven queda un pedacito afuera que es para hacer el remate para que nos quede bien bonito vamos a recortar este pedazo de tubo que ahí nos sobra para que nos quede solo el codo muy bien vamos a recortar los tubos para que nos quede este tubo tiene más o menos 25 centímetros lo vamos a recortar para que los dos nos queden igual de esta forma vamos a utilizar el lápiz el lápiz el lápiz azul bien recortamos nos quedan los dos iguales como vemos y ya nos queda las dos primeras partes con nuestro rasqueta que hicimos de un palo escoba y con lija vamos a lijar hasta dar la forma del tubo de esta forma untamos pegante el pegamento pvc y pegamos solo tenemos que tener un poquitín de paciencia y vamos pegando luego lo reforzamos un poco más pegamos el otro exactamente al frente igual nos queda de esta forma y tenemos la primera parte de la base ahora tomamos este tubo también tiene pegado y vamos a cortar un tubo que nos haga nos dé la altura para que el siguiente pase por encima del que ya habíamos pegado exacto ahí lo podemos ver ahí pasa vamos a cortarlo también que hacia el lado de afuera nos pase libremente cortamos lijamos y obviamente pegamos les recomiendo después de que ya esté pegado reforzarlo echarle más pegamento para que nos quede bien y dejarlo secar cuando ya terminemos dejarlo secar unas 24 horas para que nos quede súper fuerte así nos queda pues en la siguiente parte vamos a perforar yo va a perforar con una broca de un cuarto porque tengo unos chazos plásticos de un cuarto que me van a servir mucho así que el huequito va a ser de un cuarto de esta manera yo le puse cuatro huecos a cada aspa a cada palito a cada tubo y nos queda de esta manera aquí están los chazos son chazos que uno tiene por ahí casi en toda casa hay los introducimos de esta forma y llenamos cada huequito con nuestro esto es para poder colgar nuestra ropa o simplemente si colgamos algo no se nos den dice nos queda de esta manera muy bien ahora metemos los tapones como vemos para que nos quede terminada las puntas muy bien obviamente le echamos pegamento para que nos quede muy bien a las dos astas le hacemos lo mismo perfecto muy bien ya nos quedaron ahora así nos quedan las dos partes como vemos una tiene un poquito más de inclinación en la que va arriba eso con el fin de que se tropiecen lo menos posible al cerrarlo ahí nos queda y en la puntita que les decía que dejemos dejáramos deje el tapón así nos queda pues nuestro perchero ya de pie ahí lo podemos ver no lo pinté para que se den cuenta que si es de tubo pvc y que si es de retal del que votan ahí le colgamos el bolso de la mujer el bolso de la suegra mis cachuchas una y media citas podemos poner los cucos no sé las toallas lo que ustedes quieran amigos y ahí nos va a servir para organizar secar y darle muchos usos también lo bonito de este perchero es que lo podemos recoger lo podemos doblar como pueden ver y lo podemos meter debajo de la sala o debajo de la cama o lo podemos guardar en cualquier parte esto para que no nos haga esto amigos míos si les gustó el vídeo por favor de un me gusta suscríbase en mi canal por favor si puede compártelo que esto me ayudará mucho dios los bendiga ya y